En la parte central del Valle del Ebro vamos a encontrar un dominio de rocas blandas como las arcillas. Estas son las que van a generar el paisaje típico de muelas, sasos, coronas, pequeñas mesetas y precisamente es la erosión la que va a delimitar estos relieves, ¿no? Va a ser precisamente rocas blandas lo que hay. Bueno, pues como además resulta que el clima es bastante seco, el dominio de la vegetación va a ser la estepa. No es una estepa auténtica, sino que es una estepa de origen humano, pero bueno, el dominio de plantas herbáceas y pequeños arbustos va a ser constante, así como las plantas adaptadas a la sal por las numerosas lagunas que hay en su interior. Los árboles quedarán solamente reducidos a las zonas más periféricas y más húmedas.